Si quieres andar vagando y por los aires volando Llegale mi amor, si quieres sentir el fuego y entre tus manos tenerlo Llegale mi amor, llegale mi amor Llegale, 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 aquí está mi corazón Pero llegale derecho y aquí te entrego mi pecho Ardiente y con mucho amor Si quieres tirar las flechas a mi corazón derechas Llegale mi amor, llegale mi amor Si quieres sentir los besos de algunos labios traviesos Llegale mi amor, llegale mi amor Llegale, 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 aquí está mi corazón Pero llegale derecho y aquí te entrego mi pecho Ardiente y con mucho amor Llegale, llegale, llegale Llegale, 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 aquí está mi corazón Llegale, 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 Gracias.